Hola amigos, estos son los botines para reparar el camillón son los que suenan son los que suenan yo ya los calenté en la cámara de aire vamos a ver como se hace en la red cuando los zapatos los caliento en la cámara de aire los pegamentos se ablandan y los puedo despegar fácilmente los voy a tirar y se va a ir soltando se lo voy con cuidado para que no se vaya a romper la gamusa sintética gamusa de tela al menos eso es lo que hay que despegar aquí dentro hay un fierro que viene de fábrica entonces como esto suena el fierro dobla hacia abajo así y se soltó un enganche que trae entonces tenemos que partir ahí al medio cortamos van a sentir al meter el cuchillo el fierro que está ahí dentro es la única manera de dejar que suene este botín luego con una herramienta miramos adentro ahí está el fierro eso es lo que mete ruido quiero ver hasta donde llega después que tengan cortada esta parte esto se levanta se levanta y tenemos que aplicar al PVC voy a aplicar un buen poco vamos a abrir para que se vaya pegando el fierro que se vaya entrando el fierro lo echamos a un lado ahora al otro lado lo abrimos ahí Llinamos con pegamento los hollitos Y ahora abrimos para que se esparce hacia adentro Ahí abrimos Para que el pegamento haga su función también Estaría listo Estaría listo Teniendo eso Lo movemos ahí para que se acomode el pegamento Y ahora vamos a pegar Ya tenemos embetunado de pegamento el camión Lo aplicamos un poquito más Ahora vamos a sellar la suela A unirla de nuevo Pegamento por la orilla Este es pegamento PVC Lo tienen que pedir en la solería Donde vendan materiales de calzado El pegamento de tubería no sirve Pero ya Me preguntaron un nombre Como se llamaba en Argentina Pero no Le pregunté a un amigo y no me ha contestado Así que si ustedes pueden Amigos de Argentina Me dan el nombre del pegamento Con cuál número se compra Para avisar a la persona que me pregunto Para que sepa Aquí hay que seguir la misma línea de donde venía pegado antes Miren traen dos pegamento Dos fierros trae La planta trae un fierro Y el zapato trae otro Pero el que estaba metiendo ruido es el La planta, la base Casi siempre pasa lo mismo con estas plantas Que traen los fierros incorporados Cuando se quebra este fierro es distinto Es un chiclío como cuando uno hace suena la uña El otro nos metía un ruido así como un chirrío Es distinto a la agulla que mete Yo les muestro para que aprendan No se compliquen con los trabajos Todos los trabajos se pueden hacer Pero para eso tienen que ver bien cómo se hace Nadie se va a tomar el tiempo y mostrarles cómo se hace el trabajo Muestran un poquito y después lo muestran terminado Podéis hacer un poquito más largo los videos para que lo vean Miren acá Ya tenemos listo esto, podemos probar Probar Para que nos quede bien Si Está casi bueno Lo vamos a dejar así no Lo vamos a dejar así, un poquito más la orilla Mientras se seca este Vamos a preparar el otro Si no les quedó claro cómo se hizo El otro va a ser más fácil Ya tengo el botín en la cámara de aire el otro Vamos a hacer esto Espero que no se haya enfriado Si, se enfrió un poquito Esto se enfría y después no se despegue Ya Ahora viene el corte del medio al centro cuando ustedes cortan van a sentir el fierrito que está ahí debajo no se van a pasar para el otro lado tengan cuidado con eso abrimos estoy moviendo para que se despegue y quede a la vista el fierro para que el pegamento penetre todos los sectores que tenés no sé el ruido que mete ahí está ya inyectamos el pegamento hay que abrir aquí levantamos para que se esparce el pegamento ahí está listo ahora tenemos que ordenar acá lo que se movió las piezas se corren hay que darle la forma hay que ordenar un poquito esto para después aplicarle pegamento vamos a pegar vamos a pegar el otro pie que lo tuve de poquito tiempo el PVC se seca rápido con el aire tiene que estar calentito para pegarlo es para que vayan aprendiendo los tiempos que se ocupan vamos a sacar el otro ahí está el otro vamos a meter el otro en la máquina y este lo juntamos vamos mirando que calce es justo para que no se vea el pegamento ustedes van mirando y van aprendiendo ahí está listo ahora hay que martillarle la pata antes que se enfríe hay que martillarle ahí lo martillé amigos ya listo hay que esperar que se endurezca esto es para mañana vieron que que rapidez se hizo con que rapidez se hizo para eso tienen que tener la cámara de aire un tambor con un secador de pelo y lo dejan un ratito cinco minutos que se despegue no tuvo necesidad de sacar toda la suela esto mañana ya lo podemos mover ahora tiene que reposar vamos a ver el otro porque estamos haciendo los dos vayan viendo los tiempos que estamos ocupando esto yo lo hago al último cuando ya dejo de trabajar para poder grabar así no lo interrumpen y les puedo seguir enseñando las cosas nuevas que llevan llegando a veces dejan marcas las piezas entonces uno se guía por eso y ordena esto no se asusten si se les desarma ordenen esto después pueden probar las marcas donde venían ante la suela y hay que ir acomodando para que se vea lo más precio posible listo parece esto si yo lo caliento vuelve a pegarse lo que les conté una vez que andábamos bailando un día en la Broadway aquí en Chile y se despegó el zapato entonces con un encendedor yo lo calenté y lo pegué y ahí puedo seguir bailando la persona que lo ha acompañado en algún momento pueden hacer lo mismo ustedes el pegamento se activa con el calor miren no tiene nada de pegamento pero igual pega igual pueden pegar algo si le despegó el calor y en un momento no van a tener secador de pelo nada de eso entonces tienen que recubrir a un encendedor que todos tienen en ese momento calientan con los restos de pegamento que tienen impregnado se va a pegar y van a poder llegar a su casa porque con el zapato despegado no se puede caminar con corredas cortas más o menos el video sirvió para todo para demostrarle todas esas cosas que me han pasado a mí esto se le quita el ruido con el pegamento nada más hay que hacer salvo cuando se queden estos fierros ya hay que hacer otra cosa otra cosa más demorosa más complica que también ha pasado por eso trae esos fierros de protección para que no quiebre en ese pero en alguna fábrica no colocan ese ese otro fior lo dejan así y ahí es donde se quebran las otras piezas me preguntaba una amiga si mostraba los videos a un zapatero para que le hiciera un trabajo para bajar los tacos voy a ocupar el mismo video aquí para decirle que sí podría si es que el zapatero está dispuesto a hacerlo porque algunos son enojones no quieren que nadie le enseñe hay que ver tiene que ver consultarnos yo les voy a mostrar cómo se hacen ahí estamos pegando ven le paso el dedito porque la brocha no sirve aquí y este pegamento se sale luego pero si son delicados de piel van a tener que hacerlo con un pincel ahí se lo tienen que rebuscar con algo y el pincel tienen que guardarlo en una botellita con un líquido con diluyente puede ser para que no se coloque duro tienen que probar a ver dónde falta esto falta la orilla a veces dice la gente no, es una pegadita no, es una pegadita pero hay que saber echar el pegamento si no esto se mancha reclaman el tiro de ellos pero a veces llegan todas muchas otras cosas por eso yo voy probando y le falta la orilla costó un poquito más esto porque se despegó entero donde se enfrió mientras hacía el otro se me enfrió pero igual lo pude hacer es que no lo pude hacer llevamos 15 minutos de video no he cortado casi nada no le puedo echar así de tonta de loca porque esto se mancha y después no sale en el pegamento hay que tener paciencia todo le va a servir para prender ahí sí ahí estamos listos va a irse la cámara de aire unos 2 minutos y lo pegamos amigos ya pasaron los 2 minutos vamos a unir tenemos que mirar bien los costados que con los deditos ustedes dirigen esto si es necesario con el destornillador por dentro de paleta usted acomoda la pieza en la línea del pegamento para que no se vea la mancha y lo contrario con la mano ahora hay que martillar amigos ahí está listo el zapato el botín ya está martillado ya este está calentito el que hice primero ya se enfrío entonces se lo va a poder mostrar ya está frío esto yo lo muevo miren ya no tiene el chirrío ahí está para allá ya no tiene el chirrío se quitó el contrafuerte ya se en duración el otro que está recién hecho está blando está blando mira espero que se enfríe amigos está listo luego tienes que meter en ruido ahí están está listo para la entrega ya les enseñé cómo se hacía cómo se hacía como se hacía la entrega ya no tiene el chirrío la entrega ya no tiene el chirrío